Música Esto es todo un movimiento, este es un movimiento cultural musical, somos músicos muy profesionales, yo mantengo familia, ellos mantienen sus estudios y todo eso, este es un trabajo, este es un trabajo como tal. A nosotros no nos da pena y al contrario, nos gusta mucho venir a hacer esta labor, a fin de cuentas aquí la gente es sincera, aquí la gente dice que bonito se oye, nos gusta mucho, aunque nos hayamos desafinado, pero la gente no sabe, simplemente le llegamos al corazón y eso es lo que vale para nosotros. Cantar en la calle o cantar en un recinto, ambos tienen su magia, te topas con cosas muy bonitas en la calle, como ver niños que se acercan y te dan una moneda y te dicen que ellos también quisieran cantar como tú, también gente que de pronto se acerca en la calle que te regalan una botella de agua porque saben que estás trabajando y que no has tomado agua. Quien quiere se queda y normalmente tenemos la fortuna de que la gente que se queda es como bien linda, y te da mucho cariño y te demuestra mucho cariño. Música 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 Aquí lo recordamos todas muchas cosas, y aquí muchos, muchos los organilleros, muchos músicos, y los libreros son los que forman esas cosas. Música Música En la calle tengo 8 años y tengo 20 años, 20 años en la, este, tocando blues, dedicándome a blues. Música Yo salgo a la calle en primera por mi necesidad de trabajar, yo tenía uno, un, este, un taxi, yo me dedicaba al taxi, y me lo roban, ahí en el Estado de México, entonces, este, eso fue hace 8 años, porque yo dije, bueno, ¿a qué me dedico? No, pues yo soy músico, ya había andado con la anterioridad en la calle, en los camiones, y ya había andado con otro compañero, y, este, y yo andaba luego en la calle, veía algunos grupos de rock, de varios géneros, y dije, yo voy a salir con el blues, pero el verdadero blues. Entonces, salí con mi, con mi bocina, unas, este, mis pistas, mis armónicas, y a darle. Música Llega un momento en el que, justo eso, ¿no? Dices, bueno, sí, me encanta hacerlo, pero quiero vivir de ello, ¿no? Entonces, a veces en los foros no te pagan tan bien, y así a veces aquí te llegas a sacar más que en algunos foros, de lo que te pagan, a veces te quieren pagar con cervezas y cosas, y dices, pues ya no soy un chavito jugando a la rockstar, ¿no? O sea, ya quiero ser un músico, quizás, sí me ves que sí me llego a fumar un toque, sí me he visto diferente, lo que quieras, pero eso no le quita seriedad a mi trabajo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda, o sea, con los pagos y así, ¿no? A veces en los bares que te quieren, como te digo, pagar con una cerveza, y creen que con eso es suficiente, ¿no? Que hasta te están haciendo un favor, cuando realmente no, o sea, tú vas a animarles el bar, ¿no? O sea, es otra onda la música, entonces, sí, en parte una necesidad un poco más monetaria que otra cosa, pero pues eso no le quita que lo disfruten, ¿no? El día a día de venir aquí, y pues la gente se te junta, te llenan de energía, hay veces que vienes bien bajo de energía, y la gente se te empieza a juntar, y solito te, no sé, o sea, como que despiertas. Siento que esto es como regresar el blues a donde es, a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la calle, a que tanto los abogados de aquí atrás de los juzgados, que quién sabe cuánto ganen al mes, o un diputado que pase por aquí por alguna tanta razón, o lo que sea, nos escuche, hasta como los niñitos de los papás que... quién sabe qué hagan, ¿no? O sea, que pueden trabajar en una fábrica, en una bodega, en lo que sea, ¿no? Bueno, en el principio fue la necesidad económica, no encontraba un trabajo, y Rodolfo, el de la armónica, y Roy salían a tocar, ellos dos solos, y me invitaron. Entonces vi que retribuía de algún modo, y pude solventar algunas necesidades que en aquel entonces debía. Y ya ahí fue que me agarré de ahí, y me empezó a gustar. Entre nosotros mismos hay un lenguaje demasiado bueno ya, y compartimos información en el instante que nos hace dar un sonido demasiado gordito, ya suena un poco más complejo. Y pues también con la gente, nuestra vibra al parecer se la transmitimos, ellos también nos la retribuyen, y ahí es donde va el aporte. Y está muy chido, está muy suave recibir eso, haciendo las cosas que te gustan. Eso es lo padre del centro, que hay diversidad cultural y musical en eso. Sí hay bastantes amigos que tocan huapangos, como dices, música folclórica demasiado bonita, los violonchelistas también están muy bien, los saxos. Uno que otro por ahí le tira el reggaetón, pero pues es para ganar más o no sé por qué. Pero en realidad hay buena música, hay música de verdad. Yo cuando venía al centro veía músicos en la calle, y me llamaba mucho la atención eso que hacía. Entonces me agradó la idea de salir a las calles y llevar una música ahí. Cuando empecé a ver músicos callejeros eran muy pocos, eran muy pocos, si veía un saxofonista o un violinista, era mucho. Pero en cuanto a calidad, la verdad, a mí se me hacía bastante bien. Quedaba impresionado por lo que veía, por lo que escuchaba. Ahora que estoy aquí en la calle hay demasiados músicos, cantantes de ópera, violinistas, chelistas, saxofones, huapangueros. Y la calidad, cada quien es muy bueno, una muy buena calidad en lo que hacen. Una vez, nada más, se entrega en la luna, con la dulce y total renunciación. Pues primero que nada, surgió como una necesidad económica. Pero ya estando aquí, vemos la respuesta de la gente y uno se enamora de eso. Entonces, hacemos como una especie de labor para curar a la gente, porque la música, a fin de cuentas, siempre va a sanar. Hasta el problema más gacho que tengas, la música te lo cura. Y eso para nosotros es una alimentación muy grande, muy nutritiva. El ver que la gente realmente se va con una sonrisa en la boca. Que muchas veces no nos dan nada, a veces nos dan un pedazo de palanqueta o de alegría. O nos llegan a dar un sándwich o una botella de agua, porque no tienen dinero. Pero nos dicen, ¿sabe qué? Nos hicieron el día porque no tenemos dinero para ir a Bellas Artes o para ir al Auditorio Nacional, que la gente no tiene para pagar eso. Entonces, nos escuchan aquí y se van muy contentos. Aquí el público va rotando, ¿no? Y hay gente que le gusta lo que haces y se queda, y respeta tu trabajo, y aplaude, y se queda un par de canciones, y eso está padre. Y hay gente que pasa de largo, ni siquiera te voltea a ver, ni siquiera te escucha, como que están más embabucados en su onda. Desgraciadamente, y esto no es novedad, en México la cultura está muy castigada. Creo que hace mucha falta que las personas, ya sean transeúntes, o personas quizás, escuchándonos por medios de comunicación, sepan que hay algo más en México que la música comercial. La música que nosotros cantamos como tipo, música ópera, crossover, napolitana, mexicana, inclusive de la música antigua mexicana, que es hermosa. Todo eso que hacemos es precisamente para brindar un poco de cultura también a la ciudad, a México, al país, y sobre todo, pues porque nos encanta. El aplauso de la gente y su gusto por lo que hacemos también siempre nos lo dicen, entonces se siente muy padre saber que la gente le está gustando lo que estamos haciendo, a final de cuentas. El material humano, que es la voz, tiene vibraciones que se conectan con la gente, y aunque la gente no sepa de ópera, o no conozca la canción, o esté en otro idioma, y no entiende el idioma, la vibración de la voz y de lo que uno está sintiendo al momento de cantarlo, lo siente la gente. Dice, ay qué bonito, dice, se oye muy bonito, hay gente que llega y me dice, oye mano, me hiciste llorar, no sé qué estás cantando, pero me hiciste llorar, por la manera en como yo lo estoy haciendo. Eso también fue algo que me enseñó mi maestro, el maestro Hassi. Él me dijo, tú no eres para solfeo, no eres para estudiar música, porque la dislexia no te deja. Dice, tú eres para llenarle a la gente el corazón. La verdad es que al principio es chistoso, es raro, ¿no? Como que, no sé, hay alguna especie de como prejuicio, ¿no? De cantar en las calles, luego tú como artista, ¿no? Que no estás acostumbrado a hacerlo, pero la verdad es que es una experiencia bien bonita, te foguea mucho, te da un chorro de armas para cantar, incluso hasta tu volumen aumenta, o sea, muchas cosas, ¿no? Y se ponen muy padres. Obviamente el artista no vive del aplauso nada más, ni de la sonrisa o del amor del público. Obviamente nosotros también necesitamos el dinero porque tenemos que vivir. Esto también de alguna manera nos gestiona económicamente otros gastos, nos cubre al mismo tiempo que podemos practicarlo, ya aprendido obviamente como estudiantes y después como profesionistas, y también obviamente dar nuestro amor por la música a la gente. Todo es como una remuneración tanto económica como sentimental lo que nosotros pedimos aquí también. De hecho empezó porque mi mamá se quedó sin trabajo, entonces pues tenía yo 17 años, iba en la prepa y pues necesitaba seguir costeando mis estudios. Entonces pues fue eso que dije, decidí salir y a partir de ahí poder seguir estudiando. Y sí, empezó como una necesidad y empecé pues poco a poco, ¿no? Antes tal vez no sabía tanto, tocaba menos, ganaba menos y así fue creciendo. Mi tirada siempre fue tal vez entrar a una orquesta profesional, pero pues sí es bastante complicado, sí falta como pues muchas plazas que se abran, y sobre todo que se hablan a mexicanos porque a veces las plazas están ocupadas por extranjeros. Pues sí, ahora por lo pronto me dedico a esto y a hacer eventos, estar aquí me ayuda mucho como promoción. Y puedes llegar a conectar con la gente cuando le recuerdas hasta a un familiar que ya se limpió y que se le salen las lágrimas. Como estás como mucho más cerca de ellos, se acercan y te platican y te dicen. Y entonces esa es la parte como la más bonita. De alguna forma yo fui como así llegué a la música, ¿no? Este, pues no sé, mi familia no se acostumbraba mucho a esto de la música, no hay nadie más que sea músico en mi familia. Y este, y el ver que de alguna forma yo también puedo hacer eso, ¿no? Muchos niños de repente se quedan así como, pues nunca lo habían visto. Y es bonito y también, igual gente que no, a lo mejor no tiene las posibilidades de ir y pagar un concierto, este, se sienta y también puede acercarse a la cultura. Y es bonito y también puede acercarse a la cultura. O sea, el tema es que uno vive con la música. Entonces, sea donde sea, uno hace música. En la calle, en un hospital, en una cárcel, uno puede tener muchos pensamientos de cómo es una persona o cómo es la otra, depende de en qué situaciones se encuentra, ¿no? Pero la música es algo que envuelve a todos, ¿no? Es del ser humano, no es de los músicos, ni de gente pudiente o no pudiente. Entonces, cualquier persona aprecia eso y te lo valora. O sea, hasta el peor de todos te dice, lo tuyo vale, ¿no? Y gracias por venir y darme algo, ¿no? Tengo que la calle es algo maravilloso, la calle. Es el escenario más padre que puede haber. Es bondadoso, es desde todo, es de todo, es de todo. Aquí te encuentras un resto de tipo de gente, ¿no? Gente que ni siquiera te regala una sonrisa. Y sin embargo están ahí, les está gustando. Y es muy padre que incluso la gente pues diga, híjole, nunca había escuchado algo como esto, están increíbles, ¿no? Y es bonito poderles compartir un poquito de cultura, ¿no? De musical, eso está bien padre. Yo creo que la labor que hacemos aquí en la calle no nada más es una chamba como cualquiera, sino además podemos ayudar a educar a la gente, ¿no? A que se hagan mejores escuchas. Ahí es el lenguaje del alma, el que transmitimos. Nosotros somos un conducto. Yo supongo que es algo superior y lo puedes transmitir. Con una nota tú se la mandas y ahí está, es mucha energía. Está muy rico eso. ¡Suscríbete al canal!